¿Qué pasa con el pecado original? O reacciones con celos o critiques, o sea, eso es normal y pasa en todos lados. Entonces, el hecho de que tengamos la herida y el pecado original ya hace con que a veces tengamos esta debilidad de reaccionar emocionalmente de manera negativa y no seguir lo que es racional. Pero además de eso, me voy a aproximar desde la psicología del desarrollo, cómo las relaciones iniciales en tu vida marcan un poco cómo te aproximas a los demás, a ti mismo y al mundo. Y no es una cuestión grabada en piedra. Influye y se puede cambiar. Gracias a Dios uno puede trabajarlo y cambiarlo. Entonces, tampoco quiero que piensen porque me pegaron de chiquito y ya me fregué. O sea, o no sé, mis papás se divorciaron y mi papá nunca lo conocí y entonces ya me fregué. No, así no es. Se pueden curar muchas cosas. Pero les voy a explicar lo que sucede a veces cuando tenemos experiencias positivas o negativas en la manera como crecimos. Entonces, de nuevo me voy a centrar sobre una parte específica biopsicológica y cómo esto marca un poco nuestro formato relacional. Es decir, nuestro molde de cómo nos relacionamos. Entonces, voy a dar una parte un poquito científica. La neurociencia ha descubierto que las experiencias que tenemos con los demás en nuestras relaciones le dan forma a nuestro cerebro. Generan rutas neurales. Entonces, existe una relación muy íntima entre la experiencia y cómo se desarrolla nuestro cerebro. Y hay que entender que cuando recién nacemos, ya tenemos el cableado para experimentar emociones, para leer emociones. Pero no podemos todavía hacer matemáticas o reflexionar. Ah, yo soy tal, mi nombre es tal. Pero ya puedes sentir. Y esas experiencias emocionales se almacenan. Se almacenan desde temprano. Bueno, la mirada del niño y la mamá, o el niño y el papá, ya empiezan a generar conexiones neurales y reacciones en tu cerebro. Y empiezas a desarrollar sobre todo el lado derecho del cerebro, que es el de la zona emocional. Entonces, el cerebro derecho, que es el lado de las emociones, lo desarrollamos antes que el lado izquierdo, lo que es con el cual piensas racionalmente, haces matemáticas, lógica. En el otro están las memorias de los sentimientos, la memoria de largo plazo, la parte musical, la parte del arte. Y esa es la que desarrollas primero y muy rápido. Cuando sales del vientre de tu madre, ya los primeros meses ya tienes esa capacidad. Porque tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo, en las cuales nosotros podemos leer el lenguaje corporal de otro ser humano, aprender de ellos, o sea, por imitación. Y por eso ves como los bebitos, cuando tú interactúas con ellos, a veces repiten lo que tú estás haciendo. O es capaz de ver si tú estás triste, o estás molesto, o estás feliz. Y por eso los bebés son capaces de sonreír con la mamá. Esa conexión es importantísima. Cuando dos personas sintonizan a nivel emocional, la fisiología sintoniza. Y hasta tu sistema se acostumbra a ciertas personas. Y por eso los bebés tienen lo que se llama la ansiedad de separación. O sea, si la mamá no está cerca y entra un extraño, saben que es un extraño, que la mamá no está ahí, y sienten un poco de ansiedad. Entonces, estamos equipados para reconocer a aquellas personas importantes de nuestra vida desde muy temprano. Y esa es la parte del cerebro derecho que nos permite también sentirnos sentidos. Entonces, me está captando. Hay conexión o no hay conexión. Desde bien chico. Entonces, los estados del infante son primariamente biológicos, pero no solo. Hambre, sueño, irritabilidad, miedo. Entonces, cuando la mamá o el papá se aproximan, o quien cumplió el rol, porque de repente fue tu abuelita, pues no, tus papás no estaban, o tu abuelito, o un tío. Quien quiera que fuera, que estableció esas primeras relaciones contigo, te ayudaba a interpretar, ok, ya no vale la pena llorar tanto por esto. Ya te calmaron. Entonces, tú tengo hambre. Y respondían, aprendías a regular, ya, yo no tengo que llorar tanto, ya van a venir. O sea, si eran atentos contigo, aprendías a regular tus emociones a través de los cuidados y sentirte sentido y sentirte protegido. Entonces, vas generando e interpretando las experiencias. Por más que todavía no tienes una razón desarrollada de decir y concluir cosas, estas experiencias sí te van marcando y generando memorias emocionales. Así, si la madre, digamos, respondía rápido, o tu padre respondía rápido, quien te cuidaba, te permitía tener mucha más capacidad para pasar tiempos solos sin perder la calma o angustiarte demasiado. Todo niño, obviamente, llore y todo, pero razonablemente bien genera una actitud de confianza. Entonces, el niño puede pasar tiempos solos sin necesidad de estar pegado. Hay un experimento súper interesante donde hay un abismo ilusorio y hacían que los niños crucen por este abismo ilusorio que estaba cubierto por una capa de vidrio. Y cuando las mamás miraban a los niños con miedo y terror, los niños no avanzaban. Son niños de 10 meses. Cuando les hacían gestos de sonrisas, juego y todo, los niños eran capaces de cruzar algo que les daba miedo. Y es interesante. Como un bebé de 10 meses puede leer el lenguaje corporal de la mamá y confiar o no confiar. Y entonces aprendemos a interpretar la realidad por las reacciones de los que nos cuidan. Hay otro estudio que en bebés de 3 meses, o sea, las mamás recibieron instrucciones de conectar con ellos por medio de sonrisas, juegos, primero. Y tono de voz alegre, porque el tono de voz, la mirada, el tacto, todo juega un papel importante. Luego recibieron instrucciones de ser indiferentes y distantes con los mismos niños. Y los niños se ponían inquietos y por medio de movimientos pedían a sus madres que les den atención. Pero luego de varios intentos fallidos porque tenían que permanecer indiferentes, los bebés desconectaban, como que desenchufaban. Y permanecían desenchufados por varios minutos a pesar de que la mamá quería restablecer el contacto. Entonces, o sea, llega un momento en el cual si no te atienden, la realidad externa es dura, jalas el enchufe. Y te concentras sobre ti mismo y como que bloqueas. Y, o sea, ahí tienen un niño triste que a pesar de que la mamá después quería conectar, ya no quería. Por un tiempo, obviamente, le tomaba un buen tiempo. Y a los pobres niños los traumaron y 20 años después, este es uno de los niños. No, mentira. Entonces, tenemos en el cerebro el sistema límbico, que está en lo profundo del cerebro. Y uno de los órganos importantes en el cerebro se llama la amígdala, que es la central del miedo. O sea, si yo, no sé, te pongo, digamos, estamos en un acantilado y te hago la broma de que te empujo y te jalo y casi se te paga el corazón, ya, la amígdala está bombeando adrenalina a la mala. Porque es algo reactivo, inconsciente, que está programado para la sobrevivencia. Entonces, son reacciones que te anteceden. Estás bajando en un avión y se mueve mucho y te viene un ataque de ansiedad, ya, eso es, la amígdala está bombeando porque crees que te vas a morir. Entonces, cuando nos sentimos amenazados física o personalmente, no sé, entras a un... No sé, si en el colegio te batían mucho y haces una situación similar donde ves que hay un grupo de gente y te empiezan a agredir verbalmente, puede ser que empieces a tener una reacción de ataque o huida porque es amenazante a nivel interpersonal. No todo tiene que ser riesgo de muerte biológica, sino de muerte social o de discriminación o de ataque. Y funciona igual este cableado, digamos, interno emocional. Acá, este sistema límbico, por ejemplo, está muy conectado al olfato. No sé si les ha pasado que tienen un olor, ay, me acuerdo cuando era niño. Los olores, por ejemplo, están grabados en este, conectan con este sistema y por eso el olor es tan poderoso. Y si se ponen a pensar los perfumes, o sea, cómo los anuncian o el desodorante, no es raro que lo vinculen a lo sexual. Uy, si me pongo este perfume, pucha, entro a la discoteca y, o sea, yo mismo soy. Y tú crees que sí, pero no, pero bueno, las, este, pero es que el olor es bien poderoso a nivel de memoria emocional. La paradoja es que estamos cableados tanto para conectar, o sea, deseamos conectar, pero también nos protegemos. Y por eso a veces nos acercamos o nos alejamos de las personas. A veces pasa que en una relación de pareja, a veces quieres y a veces que estás, pero así, a mil de rabia y no quieres ni escuchar o te textea y quieres tirar el teléfono, porque te quieres proteger. Porque, no sé, si te saca, si alguien una vez te traicionó y te sacó a la vuelta, una situación similar va a gatillar tu sistema de protección. Y vas a tener reacciones emocionales de que te antecedan, antes de que pienses, ya estás. Entonces, es importante entender, obviamente esta es la parte biológica, pero está conectada íntimamente con las experiencias psicológicas relacionales. ¿Ya? Entonces, cuando recibimos afecto, o sea, afecto, liberamos algunas hormonas o neurotransmisores que, por ejemplo, o sea, este deseo de conexión, si es frustrado, es frustrado, es frustrado, sí genera un impacto neurológico. Pero si tuviste mucho afecto, sí liberas oxitocina, que es algo que te da calma, te baja la ansiedad. Cuando hay un paciente, por ejemplo, antes de una operación, y viene alguien querido y le agarra la mano, el sistema neurológico baja las revoluciones, como no se pueden imaginar. La gente que se siente conectada de manera, ¿cómo se dice?, de manera valiosa con otras personas, tiene como 40% menos chance de tener un ataque al corazón. Cuando hicieron un estudio sobre la gente que se recuperó después de septiembre 11 del bombardeo, los que se recuperaron del trauma mucho, el doble más rápido, eran aquellos que estaban conectados de manera significativa con otros, mientras que las personas más solitarias se demoraron el doble en recuperarse del trauma. Entonces, el sistema, por ejemplo, la soledad, el sentirte solo, activa el mismo sistema neurológico que el dolor físico. Y, por ejemplo, cuando experimentamos estrés interpersonal, porque alguien nos agrede o no nos da bola o ese tipo de cosas, activa cortisol, que es la hormona del estrés, o sea, que botas cuando estás en una situación de riesgo o de amenaza. Entonces, simplemente esto es una parte más técnica, científica, de cómo estamos cableados a nivel biológico y psicológico para conectar con los demás. Y existe una parte que se llama el córtex, o sea, el córtex es donde está la razón y los sentidos. O sea, si tienes un accidente y te haces daño aquí al frente, puede ser que pierdas algún sentido. Y que tengas problemas de impulsividad, porque lo que te ayuda a controlar, a ser racional, está en esta parte del cerebro. Y hay una parte anterior del órbito frontal que conecta el sistema límico que les enseñé con el córtex. Y es el mediador. Entonces, tú de repente tienes una experiencia donde, pucha, creo que me están criticando, me están criticando y ya estás así bombeando, ya estás respirando en una bolsa de papel. Y de ahí tú dices, no, pero esto no hace sentido porque tal y tal y tal. Si tienes un buen desarrollo del córtex órbito frontal, tienes mayor capacidad de regular tus emociones o tienes un examen y hay una gente que entra en pánico y otra gente que es relax. Entonces, a veces, porque hemos tenido unas buenas experiencias iniciales, desarrollamos esto que está en verde, el córtex órbito frontal, bien, nos ayuda a mediar entre lo que aparece como una amenaza y si es realmente una amenaza porque usamos la razón. Entonces, cuando los padres sintonizan contigo y te ayudan a activar el córtex órbito frontal y a desarrollarlo, y te ayuda a regularte. O sea, la capacidad de autorregular y decir, calma, esto no es tan malo, o tengo que reaccionar así o asá. O sea, como que modulas la reacción emocional a lo que corresponde a la realidad. Entonces, la sintonía interpersonal nos ayuda a ser menos reactivos y más receptivos. También nos ayuda a diferenciar. Esto es, a veces, cuando entras a un, digamos que estás en una reunión y hay alguien que está negativazo y tú te empiezas a poner tenso, hay veces que la gente no distingue. O tu papá llega asado y patea al perro y tú te pones tensazo. Y tú dices, ¿por qué? O sea, ya, a veces cuando no tenemos bien desarrollada esta cosa, no diferenciamos nuestra propia frustración de la de otro que nos la está pasando. Porque tenemos la capacidad de conectar. Es que a veces se nos filtran las cosas de los demás. Entonces, otro está triste y tú estás triste. Entonces, pucha, pero ¿por qué estoy triste? Nada que ver. O sea, puedo conectar contigo y decir, ah, yo sé que estás triste, pero yo no estoy triste por esto. Entonces, la vida espiritual, la reflexión, el trabajo interior, la apertura con los demás nos permiten integrar estos circuitos. El bajo es el más instintivo, el más de tendencia de sobrevivencia. El alto es donde tú piensas sobre tus emociones y reflexionas sobre tus emociones. Entonces, ¿cómo manejamos este circuito bajo? Determina nuestra resiliencia emocional, nuestra capacidad de aguantar experiencias negativas sin perder el control. Entonces, nuestro sistema neural se acostumbra a las personas y por eso, si intimamos de manera desordenada, no sé, pues si te vuelves un gigolo o quieres, o sea, abusas de esa cosa, puedes hacer que tu capacidad de conectar con las otras personas se vaya, es como un scotch tape que lo pegas una vez, lo sacas, lo pegas otra vez, lo sacas, lo pegas otra vez, va perdiendo la goma. Yo creo que es posible recuperarla, pero con mucho trabajo, con mucho trabajo espiritual. Entonces, por eso es que la iglesia dice, no tengan, pues, o sea, no se intimen sexualmente con un montón de gente, porque vas perdiendo la capacidad de conectar a este nivel, vivo psicológico. La goma se va acabando. Se puede recuperar, pero de nuevo es con mucho trabajo, te va a costar mucho. Entonces, no es, es interesante como lo que la ciencia describe es lo que la iglesia nos recomienda en muchas cosas. Hay que intimar con la persona adecuada y esperar para que sea especial. Y si esperas, va a ser, esa goma va a pegar súper duro. No es una coincidencia que la, digamos, revolución sexual de los 60s hizo que la institución del matrimonio, o sea, la infidelidad y la ruptura en los matrimonios haya crecido tanto que en Estados Unidos es, o sea, 50-50. O sea, que la mitad de los que se casan se divorcen. Bueno, estas experiencias relacionales tempranas generan una especie de molde relacional, es decir, una especie de formato que afecta cómo te ves a ti mismo, cómo ves a los demás y cómo ves al mundo. Es la perspectiva que te forma desde la vida social. Entonces, por ejemplo, si te atendían, te cuidaban, el bebito de manera emocional e inconsciente a un nivel muy profundo dice, si me cuidan es porque valgo, porque valgo la pena. El mundo es confiable porque cuando necesito cosas de repente se demoran un poco pero alguien siempre viene. Y entonces puedo explorar. Entonces, los bebitos con un formato relacional seguro, los ves separándose más de la mamá más lejos sin tener miedo y exploran porque no sienten miedo. O tienen una visión positiva de sí mismos y del mundo como un lugar seguro. Lo opuesto es cuando digamos que ha habido abuso o negligencia. lo que sucede es que a veces ves personas que simplemente desenchufan de la realidad porque es muy dura. Entonces, se meten en sí mismos y no reaccionan o tienen miedo de explorar porque en cualquier momento te pegan o no vale la pena pedir nada porque nunca llega. Entonces, nadie me atiende porque yo no valgo. Entonces, afecta cómo te ves a ti mismo, afecta cómo te aproximas a los demás y la perspectiva que te toma en la vida social. Esto se puede cambiar, es flexible. Hay gente que tiene una infancia muy buena pero digamos que se casa con una persona que le sacan la vuelta y ¡pum! O sea, este sistema se ve afectado por un trauma. Entonces, no necesariamente porque tuviste todo lindo desde chiquito no va a ser que después en la vida adulta te pueda pasar una experiencia desagradable de, por ejemplo, que, no sé, te casas con alguien que te saca la vuelta y puede pasar y cuando pasa hiere profundamente y afecta el nivel de confianza. O lo contrario, puede ser que hay chicos, por ejemplo, que en Estados Unidos adoptan muchos chicos en China y esos niños que están esperando ser adoptados están en cuartos como este con 100 o 200 cunas y hay 5 enfermeras. Entonces, ese bebito que está ya llorando, o sea, simplemente no lo van a atender en una hora o dos horas y cuando los adoptan pasa y hay una de las cosas que también he visto en la terapia es que tienen traumas no incurables pero tienen traumas. Por ejemplo, a uno cuando lloraba mucho le ponían una frazada pesada para que se calme y ya para llorar pero cuando la mamá que lo adoptó le ponía una frazada lloraba y se ponía incontrolable o lo habían enseñado o lo habían forzado a hacer el dos de una cierta forma más o menos muy rígida y que cada vez que le ponían la vasenica el chico simplemente se apagaba. Entonces, hay ese tipo de cosas que las puedes trabajar porque graban en la memoria emocional estas experiencias y se pueden curar. Eso es lo bueno. Hay cierta flexibilidad. Obviamente, si ha habido trauma severo mucho abuso si te marca si te marca probablemente por el resto de tu vida no te determina pero vas a tener de repente un poco más de dificultad que una persona que no lo tuvo. Autoestima te viene de esto de cómo te trataban. El autoconcepto es diferente cuando ya tienes 5, 6, 7 años tú puedes decir ya soy bueno en matemáticas soy bueno en fútbol es este autoconcepto lo que puedes decir de ti mismo en base a lo que experimentas. El autoestima es diferente es una especie de experiencia visceral que tienes sobre ti mismo y a veces pasa que hay un chico excelente en matemáticas capo en fútbol todo pero se siente que nunca llega nunca cree que es suficiente nunca se siente completamente valioso porque el autoestima va a las relaciones no importa que seas el más capo en matemáticas o no sé en deportes el autoestima opera a otro nivel es un nivel relacional o sea me veo a través de los ojos de los demás y veo que me quieren y me valoran eso me da autoestima y hay una parte también que tú te das a ti mismo y que nadie más te va a dar que es que tú te quieres a ti mismo a pesar de los fracasos no importa tú sabes que vales y eso te lo da este formato relacional el autoestima se cura con buenas relaciones con buenas amistades con intimidad con Dios cuando ves que Dios te ama por sobre todo o sea te ama porque eres tú y no tienes que hacer nada para ganarte su amor o Dios te perdona la peor cosa que hayas hecho que dices pucha si la gente se entera esto que hice nadie me va a aceptar pero Dios si apuesta por ti y cuando tú entiendes si internalizas ese amor de Dios que ve más allá de tu miseria y de tu pecado no sabes el efecto profundo que puede tener dentro de tu autoestima y eso es la vida espiritual y por ejemplo digamos que tienes papás complicados que siempre te critican lo puedes hacer con Dios y con buenas amistades o una buena pareja hay mucha gente que tiene una familia complicada y encuentra a un chico o una chica que ya lo quiere un montón y los no te imaginas cuánto sana eso una buena relación o un buen grupo de amigos entonces bueno viene la adolescencia y la juventud y los padres gradualmente pasan a un segundo plano te importa mucho más lo que tus patas usan o lo que tu grupo usa la música que escuchan los zapatos el jean la mochila la computadora todo eso tu papá ya fue ya no ya no antes tu papá era el héroe tu mamá era la mejor mamá del mundo cuando eres adolescente ya no te importa tanto y estás mirando mucho más lo que la gente de tu edad o los otros jóvenes hacen y te empieza a traer otra persona a nivel sexual y quieres intimar sientes esa curiosidad y deseo de conectar con alguien a un nivel íntimo y ahí este formato relacional entra a jugar un papel entonces por ejemplo cuando somos tenemos este formato relacional inseguro somos más vulnerables no está escrito en piedra hay mucha gente que por sí mismo sale adelante sin necesidad de ayuda no todos tienen que pasar por psicólogo o no todos tienen que porque tuvieron una especie negativa ya están marcados hay muchas cosas que entran a jugar pero digamos que es bien común que la gente que la pasó duro temprano en la vida experimenta frecuentes miedos de abandono no te textean y ya estás me van a abandonar mañana o celos escucha no estás cerca y ya está con otro con otra estás rayando todo el día o crees que si alguien te conoce como eres o sabe las cosas que has hecho te van a estás rechazado no hay manera o hay una sed desordenada de apreciación de valoración todo el día estás preguntando oye me veo bonito me veo bonito o me fue bien acá que crees o sea todo el día necesitas retorno feedback de lo que estás haciendo porque si no te viene ansiedad o sedes a presiones para no perder la amistad de los demás o el amor o a veces creas lazos superficiales para no tener que abrir el corazón entonces todo se mantiene a un nivel superficial porque no te compromete mucho porque cuando se pone muy índimo ucha no ya me da miedo entonces a la gente latina es así pareces una caja fuerte o a callarnos sobre las cosas que no nos gustan por tener miedo de incomodar al otro ucha si le digo esto se va entonces te aguantas un montón de abuso o ser demandantes en nuestras amistades o sea todo el día estás fregando a todo el mundo para que te den bola y ya la gente ya no te quiere ver o experimentas dificultad de estar solo no te da para estar solo o sea estás solo y empiezas a rayar o te preocupas excesivamente por la aprobación de los demás o lo que otros están haciendo o no con otros o te bloqueas o a veces y este es un tema también que no les digo que se lo apliquen porque no le pasa a todo el mundo no todo el mundo que tiene un formato así acaba en esto pero sí les puedo decir que hoy en día veo o sea cuando llega gente a la consulta que hay una especie de se ve más promiscuidado compulsión sexual que lo que creo que yo vi cuando yo era más joven porque el internet te permite entrar a un chatroom o ver pornografía o desde tu teléfono donde sea o encuentros casuales puedes entrar a no sé chatroulette puedes entrar a no sé qué websites habrá acá pero hay un montón de websites donde la gente dice la fantasía más loca que tiene y encuentra alguien que está ahí y eso no había antes pero este entonces ya voy a hablar sobre uno de los de los problemas que cuando este formato no sé o sea digamos que no lo curas y el pecado y el mal del mundo vivimos una cultura que está sexualizada en muchos en muchas formas de manera equivocada una persona a veces siente que dice básicamente tengo poco valor o soy malo o sea tengo poco valor no valgo mucho en las relaciones si la gente supiera quién soy de verdad no me amaría pero igual me muero de ganas de conectar porque es algo humano entonces mi necesidad o sea si yo si soy así no valgo mucho y nadie me ama porque nadie me amaría si me conocen de verdad pero igual quiero conectar pucha estoy fregado si dependo de los demás estoy fregado entonces a veces la gente canaliza esa necesidad de conectar con una sexualidad fugaz porque te da el rush así la sensación de conecté porque siempre que hay un contacto sexual liberas dopamina liberas oxitocina liberas un montón de sustancias que son similares y funcionan en el mismo lugar del cerebro que donde funciona la cocaína por ejemplo o el alcohol entonces si te da una experiencia de gratificación y crees que conectaste te da la ilusión de ah conecté me valoran me quieren al menos sea por un minuto o un momentito me siento que conecté y esto de nuevo no se lo apliquen así ay me pasa eso porque estoy hablando de un problema bien específico entonces las fases a veces de esta compulsión sexual son estas personas a veces tienen una obsesión con los romances o sea que alguien les dé hola que se sientan atraídos por uno conquistar a alguien aunque sea por un momento les da un escucha que bueno esto me siento conectado y van a la casa ya sea de un libro veo también que las chicas o sea ya por ejemplo no se como es acá ese libro no se como lo traducen es de 50 shades of grey o las 50 sombras del señor grey no se o sea la han leído todas y digo ya bueno puede ser curiosidad pero es frecuente ver personas que buscan ciertos libros donde hay esta obsesión por el romance por la conquista y a veces digo lo puedes leer y no tienes ningún problema pero hay gente que busca mucho eso o puede ser que buscas pornografía o puede ser que buscas satisfacer alguna fantasía te metes a tal chat room o a tal website y bueno buscas la gratificación que es cuando se realiza eso te compraste el libro viste la película te fuiste a tal bar simplemente en un encuentro casual o vas a buscar un romance de poca duración y cuando ya te sientes la gratificación experimentas la normalidad o sea vuelves se te va la ansiedad esa angustia de querer conectar de no poder de no estar solo o sola y sientes por fin esto es como debe ser ser normal pero sabes que has hecho algo que no está en concordancia con tu fe entonces quieres justificar entonces pucha lo he necesitado me lo merezco tengo mucha chamba o no tiene sus necesidades o así soy no hay nada que hacer o si es tan rico como puede ser algo malo te justifica y o le echas la culpa a los otros me pegan de chiquito mi mamá nunca me quiso o me sacaron la vuelta y lo busca justificar viene la vergüenza y a pesar de todo o sea aparece esto no pucha no soy quien debería ser si la gente me conociese como soy te sientes así que no eres muy bueno y como te ves cayendo y cayendo y eso le pasa a veces he visto casos hay chicos que simplemente no quieren ver más pornografía pero pasa que dicen nunca más si la otra semana están viendo entonces entra una especie de desesperación pucha no voy a poder dejar esto o sea estoy esclavizado estoy esclavizado o el que tiene que ir a la discoteca a agarrarse a alguien nuevo todos los fines de semana entonces y ahí vienen las promesas que es la manera de manejar la desesperación es decir nunca más o ahora sí y ves que semana tras semana caes en esta en este círculo vicioso o sea qué cosa ayuda a sanar estas heridas como les dije tener intimidad quiero verla ahora tener intimidad con Dios o sea una buena confesión o una vida espiritual te trae de nuevo esto pucha Dios me ama a pesar de mi pecado haya hecho lo que haya hecho siempre hay perdón Dios prometió el perdón Dios sigue apostando por mí Él sana las heridas también con tu esfuerzo tú tienes que cooperar con la gracia pero Dios sana las heridas y la sana de verdad sabemos pues que ha habido personas que se han santificado y tuvieron una vida digamos de mal vivir o promiscua y se convirtieron entonces la intimidad con Dios es un vínculo en el cual puedes experimentar si tienes y cultivas una fe viva o una vida de oración un bálsamo o sea te viene esa seguridad puede cambiar cualquier tipo de formato relacional que ha estado un poco herido porque Dios experimenta ese amor gratuito infinito incondicional de Dios que se manifieste en muchas maneras entonces la vida de fe la vida sacramental la vida de oración son muy 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 buenos para sanar eso reconciliarse con la familia a veces eso es difícil porque no depende de ti nada más si tu papá no te quieren hablar ¿qué vas a hacer? hay maneras de hacerlo sin necesidad de hablar con ellos que es a través del perdón o reflexionar y escribir tus propias reflexiones lo que esforcerse por conocerse así ganas más manejo de tu vida emocional porque no reconocerlos a veces no sabes que te pasa y sigues haciendo y cayendo en la misma vaina cuando te conoces y reflexionas y escribes empiezas a tener un poquito más de manejo y de acceso y te conoces después cultivar amistades íntimas profundas con personas a las que no nos sentimos atraídos sexualmente así te permite conocer la amistad pura que también hace parte de una relación romántica o sea no solo por el hecho de ser una relación romántica que implica sexualidad no significa que no se vive a otra dimensión de amistad de compañeros es tu compañero o compañera de viaje en esta vida entonces cuando experimentas la amistad auténtica sin nada de lo otro te ayuda a tener una idea de cómo debe ser conectar con un alien que también implica la sexualidad pero que es más que eso o la sexualidad es la expresión de algo que es más grande que los dos o ser generoso porque o hacer obras de caridad en muchas de estas compulsiones hay mucho egoísmo es decir yo quiero satisfacer esto ya y puedo usar una persona para mi propio placer entonces si tú cultivas una vida de caridad métete a la solidaridad en marcha anda a ayudar a la campaña de Navidad saca un poco de tu propina o si chambeas saca un poquito de tu dinero y dalo acostúmbrate a ser generoso eso mata el egoísmo que es gran parte de los problemas de este tipo también vivir la moderación la disciplina o sea te mides un poco en el comer no duermes tanto también te ayuda a retardar la gratificación entonces cuando te viene el impulso de hacer esto tienes más herramientas de voluntad a nivel de voluntad para frenarte de ahí confiar esto es lo más una de las cosas más importantes es poderle contar a otro las cosas sexuales son las que más dan vergüenza a veces de confesar pucha el cura pensa que es un enfermo ya o sea o esto de acá ya no lo puedo mirar nunca más entonces primero que ha escuchado probablemente peores cosas de ahí eso no importa al final le representas Jesús y si te da mucho roche vas a donde el te cura que no conoces entonces pero o sea por lo menos poderlo confesar es importante y poder tener alguna persona que fuera de la confesión también lo puedas contar porque digo en una confesión no te va no te puede dar media hora pues entonces si es bueno que conozcas a alguien con el cual puedas abrir el corazón con todo ya sacas la bolsa negra y la abres ya acá está y eso ayuda que tú mismo te perdones porque si la otra persona no se va corriendo o sea esto no es lo más importante esto es poder poder confiar con otra persona y si estás enviciado tener confesión frecuente o buscar terapia consejos siempre contarle a alguien lo que te pasa esto es importante porque en este tipo de fragilidades la oscuridad crece y gana más control cuando tú abres y entra luz pum es como el o sea el musgo que crece en la oscuridad si entra la luz ya no crece lo frenas y te ayuda a ser más humilde y si puedes tener un grupo de fe una agrupación un lugar donde haya otros como tú que quieran vivir la fe y puedan compartir sus sueños no solo los problemas las dificultades y apoyarse mutuamente puedes decirle a tu pata oye pucha estoy tentado y le mandas un texto y de repente al abrirlo a la luz o te dicen oye sabes que yo creo que todo el día quiero no sé conquistar a alguien ayúdame para no salir solo o cuando vayamos ayúdame y a ver si es que me ves así en una actitud demasiado desordenada oye si tienes compulsiones es mejor estabilizarte antes de entrar en una relación seria porque debe ser difícil es como decirle a un alcohólico que hay un bar pues entonces si puedes si no tienes las compulsiones no hay ningún problema una relación es como el campo de entrenamiento para para resolver estas cosas tienes una persona con la cual puedes practicar aprender lo que es confiar abrirte compartir ser generoso entonces no necesariamente el hecho que tengas dificultades quiere decir que no te metas en una relación seria simplemente si tienes un problema digamos de falta de control entonces es mejor que primero aprendas a controlarte para que no le hagas daño a alguien porque está de por medio de otra persona entonces simplemente es tener esa consideración y creo que bueno es un chiste las mujeres se enamoran por lo que escuchan los hombres por lo que ven y por eso las mujeres usan maquillaje y los hombres mienten entonces bueno eso es todo eso es todo